La verdad que sí, si se nos presenta alguna vez en la vida y si hay alguien aquí que tenga el problema, no se rinda, no se rinda nunca, porque Dios es un hombre bueno, un hombre lleno de vida para todos nosotros. Querer, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, pensar al futuro con el corazón, saber que se pueda, querer que se pueda, quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara, color esperanza, Puntar al futuro con el corazón, saber que se puede, querer que se pueda, pintarse la cara, color esperanza, pensar al futuro con el corazón, saber que se pueda.